En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP, solucionamos todo. Estamos tomando mate, Mendes. Saludos a los muchachos del canal de YouTube, que seguimos sumando visitas, seguimos sumando un montón de material a través de nuestro canal de Tirando Paredes, que nos podés escuchar y nos podés ver. Ahora estamos en la intimidad. No estamos con el íntimo en este momento, estamos en la intimidad. A ver, yo le decía a esta persona, decime cómo hago, porque uno no quiere defender e indefender. Exactamente, es lo que me dice la gente. A uno le tira, la camiseta no voy a decir que no, pero cómo yo le puedo explicar a la gente, el gol que le anulan a Liverpool por una posición adelantada, milimétrica, y la situación de penal que ni siquiera les da por llamar al árbitro para que por lo menos le den los elementos al árbitro y que el VAR desestime, porque a ver, acá coincidamos. El árbitro en campo... Una pregunta chiquita. ¿Era mi televisor o yo algunas repeticiones de VAR cuando pasaba un video, lo veía pixelado? Sí, la imagen no era clara. Es más, las líneas trazadas en los partidos, que se mostraron líneas, JJ, la parte tecnológica la tiene un poco más clara que nosotros, yo no la vi clara. ¿Usted no nota diferencias? Un gusto, saludarlo, bienvenido. ¿Usted no nota diferencias entre... Bien, seguimos hablando en esta intimidad. Claro, por eso. ¿Usted no nota diferencias entre este pixelado que más o menos se muestra con las líneas que no aparecen claros en el intermedio con lo que pasaba en la apertura? Y bueno, hubo un cambio de empresa, ¿no? Ajá. ¿Tendrá que ver eso? No sé. Pero la parte tecnológica responde a un cambio de una empresa. Exactamente. Yo lo que quiero decir es algo. La verdad, sinceramente, hay imágenes que se ven pixeladas en el replay y lo que vos decís de las líneas, y sobre todo la que le anula a Liverpool, que es una cámara que la toma que no está perpendicular realmente a la jugada de sí mismo. O sea, la cámara no está siendo las veces de línea, la cámara está corrida. A mí no me queda la sensación... ¿Sabes qué me hizo acordar? La jugada de Cavani. En la Copa América con Perú. No me queda la sensación de que es posición adelantada. Hay unas líneas tiradas medio salabartola. Perdón la expresión. Eso, sumado a la situación de penal, Gustavo, yo me pongo en tu piel, digo, ¿cómo hago? Porque está bien, la institución arbitral hay que defenderla, pero hay cosas que son indefendibles. No, hay cosas que no las podés defender. Exacto. Hay cosas que lamentablemente no se pueden defender. Yo digo, la mala lectura que se están haciendo de los partidos... Uy, ya me agarra ahora la solemnidad. Vos cuando agarras solemnidad decime y yo ya levantamos el tono y seguimos hablando en radio. Pero no, no se trata de solemnidad, es la realidad. O sea, no podés leer tal mal los partidos porque en definitiva termina... Yo pregunto, si Liverpool no ganaba. Si Liverpool no ganaba. Había cinco entre ellos, ¿quién habla despotricando que no ganamos por los errores? El resultado yo sé que matiza todo, pero no debería. No debería, no debería. Es cuando nosotros hemos tenido muchas charlas con dirigentes, siempre le decimos lo mismo. Tiene mucho más validez que vos mantengas tu diferencia, aunque haya ganado, porque eso da lugar a que por lo menos te importa algo. Pero te digo algo, mirá. Institución que amo, que quiero, la gente lo sabe, que es Liverpool. Y festejo los triunfos y felicito a vos por el triunfo como lo felicité por el campeonato. Sin embargo, a mí no me convence que Figueredo de este equipo no sea titular. Entonces yo lo pongo en un tuit y me caen un montón de críticas. Vos, que no te sirve nada, que ahora... ¿Qué querés que haga? Que lo ponga perdiendo, lo pongo aún ganando. Porque es lo que pienso, puede estar equivocado. Figueredo entró, el ratito que entró, arma... Es todo el inicio de la jugada del gol de Liverpool, la arma Hernán Figueredo. Simplemente para ponerlo como ejemplo. Pero para, Méndez, para terminar con esta parte íntima. ¿Con quién trabajan esta semana los árbitros? Bueno, ese es otro tema. Porque yo digo, yo cometí un error, quiero mejorar. Hola señor, ¿qué tal? Sí, vengo a entrenar. Fulanito, no, no está. Sultanito, no, no está. Perenganito, no está. Pero si no hay ninguno de la estructura arbitral, ¿con quién entreno? ¿Quién me dice cómo tengo que entrenar? ¿Quién me dice cómo tengo que mejorar? ¿Te puedo contestar? Sí. Para mí no cambia nada. No cambia nada. Para mí personalmente, porque vuelvo a insistir, no se entrenan árbitros. No se está entrenando como se debe entrenar. Por eso Cardellino se va a Pachilli y no pasa nada. Por eso Silvele Pastorino toda la semana en Brasil y no pasa nada. Por eso Martín Basque toda la semana en Venezuela y no pasa nada. O sea, al pobre Marcelo de León lo dejaron solo con un escarbadiente. Pero es que Marcelo de León, a ver, vuelvo a repetir. Lo que pasa es que acá siempre tenemos que poner un nombre y un apellido. Yo no lo defiendo a Marcelo de León porque forma parte de la estructura. Pero la función de Marcelo de León no es esta. Quizá Marcelo de León tenga que anotar de que tiene que armar un mejor equipo que se hace trabajo. Porque el que tiene ahora no está trabajando lo que tiene que trabajar. Porque, a ver, ¿cómo explico yo que un árbitro saque una tarjeta, cobre una falta y saque una tarjeta estando de espalda? Pavada de visión periférica. Lo que tiene son ojos en la nuca. Tremendo. ¿Vieron esa imagen? Jardines del hipódromo. Nacional de Anubio. O sea, el árbitro de espalda. Hay una falta. La cobra de espalda y saca amarilla. Después lo otro. Lo que decíamos del campeón de siglo. No el penal. El penalazo a Carneiro. ¿Por qué lo digo en lo personal? Porque cuando dije que Liverpool-Fenix, Liverpool ganó con un penal inexistente, lo dijimos en aquel momento. Y en el Uvilla de Melo, cuando Liverpool ganó Cerro Largo y el primer gole de penal, dijimos que fue un penal inexistente. Como lo dije en aquel momento, digo que este fue tremendo penal. Después de la situación, de la posición adelantada, un blooper. Las líneas, las pinta mi sobrina y las pinta mejor de lo que se tiraron. O por lo menos de la estructura tecnológica que por lo menos se presenta y uno ve a través del televisor. Pará. Y después lo otro, Gustavo. Y ya terminamos esta parte de charla que no nos escucha nadie. ¿Me podés explicar cómo hacemos para defender al mejor árbitro del fútbol uruguayo? Bueno, porque a mí no me cambia el concepto de que Ferreira es el mejor árbitro del fútbol uruguayo. Cuando le anula el gol de Cerro Largo, ¿cómo se lo anula? El árbitro y el VAR, ¿no? Estamos hablando de árbitros y VAR en todos los partidos. ¿Es entendible? ¿Se puede explicar lo que pasó en el Francino? Primero, yo no explico por qué el VAR lo llama. Primero. No entiendo. Y sé que quizás lo que diga puede causar cierta polémica. Para mí, personalmente, no veo elementos para llamar al árbitro. ¿Qué pasa? Hay una política, y esto entre nosotros que no nos escucha. Entre nosotros dos no está escuchando absolutamente nadie. Que no les gusta a las autoridades del colegio que si a un árbitro es llamado por el VAR, desestime, digamos, ese llamado. O sea, si el VAR te llama, cobrá lo que te dice el VAR, que te sugiere que pueda existir, cobrá lo para no quedar desestimado. Lo ponen en el ojo de la tormenta al árbitro que dice, no, no, mira, yo mantengo mi posición porque... Y para mí es lo lógico, los elementos que me das no me convencen de que lo que yo vi en campo sea diferente. Vente, ¿te puedo hacer una pregunta? Uh, viniste muy preguntón, hoy es lunes. Sí, estuve fin de semana ahí medio complicado. Atacaba Lidio. Te voy a hacer una pregunta. Voy a salir yo a atacar Lidio. Voy a poner este ejemplo. Dale. Que no significa que sea esto de Cerro Largo Defensor, que se entienda bien. ¿No estamos? Vos sos el árbitro del partido. Sí. ¿Está? Y yo soy el VAR. Y entre vos y yo no tenemos el mejor vínculo. Entonces una jugadita no sé qué, como queda todo grabado, yo te digo, mira, en función de tal cosa, tal cosa, tal cosa, yo te sugeriría verla por una situación pla, 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 pla. Sabiendo que es una jugada interpretativa, pero sabiendo que el hecho de llamarte en una jugada tan mezquina te recontra condiciona a vos con quien no tengo el mejor relacionamiento. ¿Puede pasar? ¿Podría llegar a pasar? Sí. Bien. Levantame la música, querido Diego. Bueno, ¿qué dices, Mende? ¿Cómo le va? Bienvenido. Yo lo que te digo es que las relaciones humanas en todo grupo hay de las buenas y de las otras. Y el arbitraje no es la excepción. No es la excepción, exactamente. Y el que quiera negarlo... Exactamente. Y han habido, y van a ver, y existirán. Y seguirán existiendo. Y acá nadie se tiene que ofender al respecto. O sea, porque a ver... Y, Mende, y si se ofenden, la verdad que se ofendan. Pero eso es la realidad del tema. Yo lo que digo es, sinceramente, podemos tener nuestras discrepancias, nuestra diferencia. Sinceramente, sigo sin entender. Primero, ¿por qué el bar lo llama? Y después, ¿por qué se termina anulando algo? Para mí, no me convence a mí lo que me muestra el VAR. Estaría bueno, después, escuchar el diálogo que existe entre el árbitro y el VAR. Averiguar un poquito qué fue lo que pasó. Porque, sinceramente, vuelvo a repetir, el VAR no está para esto. El VAR está para llamarlo en ese penal que no se sanciona en el campeón del siglo, no para esto. Yo no sé si sos consciente o no, pero la expresión buscamos hormiga no elefante, la metiste en el ambiente. Todo el mundo habla de, bo, mirá esa hormiga. Pero esto no es un elefante, es una hormiga. Y bueno, lo que está pasando es que se están buscando hormiga. El tema que ahora hay, se va por una más. Porque ni siquiera las hormigas están. Y si no, a ver, se sigue cobrando. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, dicho esto, querido Méndez, rápidamente para sintetizar. Penal en el campeón del siglo en favor de Liverpool lo he cobrado. Una jugada de posición adelantada muy, 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 muy discutida. Recordemos el por qué decimos que es discutida. El trazado de la línea se hace tomando en cuenta el momento que está el balón en juego. ¿Cuándo está el balón en juego? En el momento que es tocado por el delantero. O sea que lo pasa. Esa milimétrica fracción de segundo puede variar que la línea esté de un lado o esté del otro. Entonces, por más que en el mundial se habla que no está confirmado la detección semiautomática a través del algoritmo, lo que hace la tecnología es presentarle la prueba a un ser humano que con su ojo va a decidir si es válido o no es válido. O sea, seguimos insistiendo en lo mismo. Es el ojo humano el que termina definiendo dónde se traza o dónde no se deja trazar esa línea y es propensa a los errores. Por eso estoy de acuerdo con la reforma que quiere hacer la FIFA de invertir el orden de alguna manera y manteniendo un punto de contacto en esa línea el tipo estaría habilitado. Es al revés de lo que pasa ahora, que con un punto de contacto ya terminás anulando un gol. Y en definitiva lo que tenemos que decir por lo más importante del fútbol es validar un gol. Ante la duda prefiero validarlo, no anularlo. Que es un poco lo que históricamente siempre se pregonó por parte de FIFA. Después, bueno, está lo que vimos en el Nacional Danubio de Ostojic, la amarilla. A mí hay algo de Ostojic que sinceramente me pone los pelos de punta cuando veo un partido arbitrado por Ostojic. La cantidad de minutos que se pierden hablando en charlas. Yo digo, me parece que se está distorsionando. Hay un orden básico que es el apercibimiento verbal, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Bueno, para Ostojic está todo alterado. El otro día le sacó amarilla a dos jugadores y yo dije, bueno, al fin, en una situación en el área, va y le muestra amarilla a los dos. Ostojic no repone, vuelve y está casi un minuto hablando con los dos jugadores que le saca amarilla. Entonces yo digo, ¿para qué le sacás amarilla si después vas a estar un minuto y pico conversando? Y en todas las situaciones es un dialogado. La verdad, llega un momento que al espectador le termina aburriendo. Entonces, si no tomás las medidas disciplinarias, no lo quieras sacar a Boliche, porque a Boliche lo que hace es este tipo de cosas. ¿Qué pasó en esa situación? La quiso hacer a Boliche, pero no solo hay que serlo, sino parecerlo. Vos no podés sancionar algo cuando estás de espalda. Si no la ves, no la ves. Y te voy a decir algo, que no me digan que lo ayudaron porque fue demasiado rápida la exhibición de la tarjeta para que haya recibido la información del costado y haya podido actuar. Porque van a venir a decir eso. Claro, en línea por el intercomunicador, en un momento donde además los líneas normalmente en este tipo de cosas no se comprometen con el árbitro del partido, fue instantáneo. Entonces no le doy ni siquiera el tiempo a la línea de decirle, no, mirá, sacá la amarilla por tal cosa. Giró, pasó a su espalda, giró, pimba, se la sacó. Salvo que me dijeras, no, por reiteración de que sea el mismo futbolista que haya pegado tres, cuatro, cinco veces. Pero si no viste qué hizo. Si no viste qué hizo, él cobró algo que no vio. Si la simulación en el fútbol uruguayo está a la orden del día. Sí, sí. Yo lo que te diría, estuve mirando el partido de Boston River ayer de mañana con River, yo invitaría a que miren ese partido lo que es una defensa, defendiendo un 1 a 0 y terminando con 0 tarjeta al equipo. ¿Cómo es jugar Boston River? ¿Cómo es jugar defendiéndose? Porque en el segundo tiempo River atacó y el equipo terminó con 0 tarjeta. Bien, es un buen dato para tomar en cuenta. Lo del técnico de Boston River, para mi gusto, es más que destacable porque más allá de que para mí me gusta cómo juega el equipo, ayer di una lección de lo que es la verdadera defensa, que no es necesario, y le pasa fundamentalmente a los equipos grandes, el descontrol, el enojarte, el protestar. Existieron fallos que podían ser buenos o malos, pero se nota que hay una directiva marcada y muy clara. Y anoten esto que te digo porque no es normal en el fútbol uruguayo. Termina el partido, defendió un 1 a 0 todo el segundo tiempo y tuvo 0 tarjeta. Bien, lleno de mensajes estoy. Los vamos a leer muchos de ellos. Hay un montón de audio. La idea era que manden audio los lunes, así que tenemos un montón de audio justamente para compartir con la audiencia de los amigos que nos escuchan a través de la Onda Corte y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. ¡Cambeiro, Tiago! ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo andas, Pillo? Buen día para todos. Antes que nada y antes de hablar de Peñarol, ahora que Gustavo hablaba de esta situación del otro día en Jardines, recuerdo una anécdota que me contó mi abuelo. Mi abuelo era árbitro acá en Uruguay y en uno de los partidos que hizo como juez principal, bueno, se ocasionó como una pelea atrás de él. Un jugador le dio una piña a otro y el otro terminó en el piso. El tema es que mi abuelo no vio esa situación, pero cuando se dio vuelta vio que había un jugador tirado, que había como un tumulto así bastante grande y bueno, cuando se disipó todo, decidió sacar una tarjeta amarilla al que aparentemente le había pegado al otro. El problema es que cuando salió uno de los veedores le pregunta ¿por qué sacaste esa amarilla? Pero ¿viste lo que pasó? No, no lo vi. Entonces ¿por qué la sacaste? Y lo terminaron suspendiendo. Por eso mismo. Entonces si vos no ves la jugada no podés sacar una tarjeta, porque incluso en ese caso, por ejemplo, el de mi abuelo podía haber sido perfectamente tarjeta roja. Ni siquiera fue roja, se le sacó amarilla por sacar. Tiago, y además en una época donde vos no tenías intercomunicadores que en línea te podías decir algo que vos no viste, pasó esto, 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 y vos haciendo confianza en otro de los integrantes de la estructura arbitral, decías, ah, pasó eso, perfecto. Claro. Y además vos tenés un bar. En este caso, obviamente, quizás no era para una roja, entonces no le iban a llamar. Pero te quiero decir, hoy tenés tú una estructura hasta tecnológica, por más que la tecnología no es la mejor, por lo menos para que le avisen al árbitro, pasó tal cosa a tus espaldas. Alguien le tenía que avisar, bueno, nadie le avisó nada. Lo insólito y lo curioso es que giró, sacó una tarjeta y cobró una falta que nunca vio. Y eso pasó en el partido de Jardín del Hipódromo de Danubio y Nacional. Volvemos a la charla, está íntima que tenemos, que la gente no nos escucha. No me preocupa que Tejera no haya cobrado el penal, no me preocupa que el VAR haya tirado una línea a medias raras. Me preocupa una sensación que yo me llevé el partido de Peñaroli y Liverpool. Me preocupa que en las cortitas, normalmente, la decisión era en favor de Peñaroli y en contra de Liverpool. Eso es lo que me preocupa. Y tengo el mejor concepto de Tejera, pero me preocupa la sensación que me llevé el partido. En radio hay silencio que dice más que mil palabras. La sensación es la sensación. Sí, en la de Carlos María Ramírez. Esta es una sensación diferente, rara. No me gustó la sensación que me llevé el partido. No quería decir, simplemente en el final.